Don Victorino, vaya que si les recuerdo, me enseñó el origen y el significado de las palabras. Prácticamente me invitó a admirarlas, a quererlas. Me hizo ver que el camino más corto para hacer bien las cosas es a través del empeño, de la ilusión, el estudio. Y que de esa manera también se pueda alcanzar el poder llegar al corazón de la gente. Profesores, gracias por ayudarnos a ser quienes somos. Fundación A3 Media y Samsung. Juntos por la educación. Fundación A3 Media y Samsung.